3, 2, 3, 2, 1 Nunca fue para mí y aunque duele aceptarlo es así No te guías, nos separan a los dos Una historia sin ti se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, eres el que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar No te dejo de pensar Volvería a apostar por este amor A perder la razón, eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, eres para mí, eres el que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, eres el que te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo de volverte a amar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar